de la Casa de la Cultura de San Jacinto a Milpas Bueno pues un gusto que estés aquí con nosotros Luis para platicarnos acerca de este evento que van a desarrollar en San Jacinto a Milpas que se va a llamar Con Sabor a Sierra Sur, hemos estado enterados también de que no es la primera ocasión sino que cada mes lo realiza Claro que sí, en este año continuamos con el Festival San Jacinto a Milpas Con Sabor A, en esta ocasión Con Sabor a Sierra Sur El año anterior tuvimos ya algunas ediciones donde nos visitó la costa, nos visitó el Papaluapan, nos visitó la Sierra Norte pero en este año lo retomamos y este domingo 23 de febrero nos acompaña a la Sierra Sur Perfecto, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar para todas aquellas personas que están viendo en este momento que estén interesadas? ¿Qué es sobre todo lo que se va a conocer en este evento? Claro que sí, pues San Jacinto a Milpas Con Sabor a Sierra Sur pretendemos tener una muestra gastronómica, artístico, cultural, artesanal todo pues para regocijo y degustación de todos los visitantes que nos acompañan Claro, ¿cuál es uno de los principales objetivos? Porque bueno, en esta actividad particularmente ha sido muy sonada y también puesta como ejemplo para otras demarcaciones, ya que también trae la cultura y hace que los ciudadanos conozcan un poco acerca de la diversidad del Estado de Oaxaca Claro, primeramente uno de los objetivos es compartir el quehacer artístico, cultural de todas las regiones que tenemos en nuestro Estado lo mismo del quehacer artístico que realizan los niños, jóvenes, personas adultas de la Casa de Cultura de San Jacinto a Milpas cabe mencionar que en esta administración se ha dado mucho realce, mucho apoyo y prueba de ello es este festival San Jacinto a Milpas Con Sabor a nace como una inquietud de, pues precisamente, lo mencioné hace ratito, promover, compartir, difundir el quehacer artístico y también de reactivar la economía, digamos, no tanto de manera local, sino también de la región que nos visita Por supuesto, porque también vienen expositores de otros lugares y de esta manera, pues mueven también lo que realiza cada quien estamos hablando de artesanías, de gastronomía y de todo lo que engloba este evento de Con Sabor a Sierra Sur que va a ser en este caso Claro que sí, Con Sabor a Sierra Sur y bueno, pues también hago mención de que nos van a acompañar las poblaciones, delegaciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Carlos de Autepec, Santa Catarina Júquile y la representación de Sola de Vega Perfecto, esto va a ser como un tipo guelaguetza que se va a realizar en este lugar Pues digamos que sí, una guelaguetza, en el sentido estricto de compartir con las personas que nos visitan con las personas propias de la población y sí, una miniguelaguetza, pero solo de una región Claro, bueno, pues también compártenos la fecha en la que se va a hacer, en qué horario y también para que las personas estén enteradas, quizás si no pueden ir en esta ocasión, pues el mes que viene estén muy atentos Claro que sí, San Jacinto a Milpas con Sabor a, es un evento que se realiza cada domingo último de mes Así que los que no puedan acompañarnos este 23 de febrero, donde vamos a tener la visita de la Sierra Sur pues también lo pueden hacer el próximo mes Vamos a iniciar muy temprano, en la mañana se colocan los puestos 10 de la mañana hacemos la inauguración del corredor gastronómico en otro de los proyectos que tiene esta administración, un mercadito dominical entonces en el corredor del mercadito dominical, ahí se pone el corredor gastronómico de San Jacinto a Milpas con Sabor a Sierra Sur, a las 10 de la mañana se hace la inauguración tenemos eventos artísticos, a las 11 de la mañana participan talleres de casa de cultura en este caso sería canto, el mariachi de la propia institución a las 12 del día a la 1 de la tarde pues para amenizarle la comida a todos los comensales pues tenemos un ensamble a cargo de los maestros de casa de cultura también a las 4 de la tarde iniciamos un recorrido, un convite como decimos aquí en Oaxaca por las principales calles de la población terminando en la cancha que está a un costado del puente vehicular a la entrada de la población para dar inicio con el evento artístico-cultural a las 5 y media de la tarde terminando el evento de los bailes, las danzas, la música tenemos un baile a partir de las 19 horas, 7 de la noche Perfecto Luis Filiberto, entonces es todo el día prácticamente que se va a llevar a cabo este evento a partir de las 10 de la mañana y bueno, el concierto que inicia a las 7 de la noche a las 7 de la noche, digamos como que ya es donde nos hermanamos todos propios, extraños, visitantes, tanto locales como digamos del estado y disfrutamos de la música en un baile, así como concluimos las fiestas acá en Oaxaca, todos hermanados al mismo ritmo entonces así lo concluimos nosotros, nuestro San Jacinto a Milpas con sabor A y en este caso la Sierra Sur Sierra Sur, Luis te agradezco mucho la invitación que has venido a hacer también y enhorabuena por esta actividad cultural que están desarrollando en este municipio Al contrario, gracias por la invitación y todos los televidentes cordialmente invitados domingo 23 de febrero, San Jacinto a Milpas con sabor A Sierra Sur, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!